Y le dice Juan Azucuyo, Cumbay, si no es Bolívar, ¿qué batalla ha luchado y ha llevado en lo que hoy es Bolívar? Ninguna. Y le dice Cumbay, este territorio debería llamarse Babila o Azucuyo. Juan Azucuyo le responde, no, debería llamarse Chávez, como antes. Tengo el placer de presentar esta novela y esperar que las autoridades correspondientes, municipios, consejos municipales, que correspondan, nominen alguna calle, alguna plaza, en un hora de un baño. Es uno de los héroes olvidados, ignorados. Cuando reitero, en su actitud, en la lucha ordinaria, en la independencia del país, fue decisiva. Muchas gracias. Fernando Suárez, periodista destacado y historiador chocosequeño, está en la presentación de Cumbay, el guerrero, una obra que ha sido publicada tras un largo trabajo de estudio. Fotografía, mi escenario Sucre, a cargo de Kenia Grecia Luna. Muy buenos días. Bueno, estoy feliz de realizar esta convocatoria en su cuarta versión, cuatro años ya de este hermoso proyecto llamado Misionario Sucre. Es una combinación de lo que es fotografía y danza, para poder resaltar tanto lo que es el arte y la danza en todo su esplendor, junto con las calles patrimoniales de Sucre. Hacerles la invitación, comentarles que hay 25 cupos abiertos. El proyecto va a culminar a partir de todos los inscritos, con un pequeño show de danza acá en la Casa de la Cultura, y inaugurando lo que es la exposición de fotografías con los cuadros hechos por los mismos bailarines. La convocatoria está abierta para grupos, solistas, parejas, judos, para todas las escuelas de danza, academias, grupos, e incluso para los diferentes estilos de danza, ya sea folclórico, folclórico internacional y demás. Nuevamente, realizar la invitación para este proyecto. Como había comentado en su cuarta versión, tenemos ya tres años de realizar con todo el éxito el mismo proyecto. Y va a culminar, y también invitarles a lo que es la inauguración de la exposición del día 4 de julio. Gracias. Agradecemos las palabras de Kenia Grecia Luna, y pedimos por favor a nuestras autoridades presentes ponerse de pie para tomarnos la fotografía oficial. Hasta ahí el lanzamiento de las actividades de domingos de peatonalización. Aquí en la Casa Municipal de la Cultura vamos a conversar con Gabriela Saonero, director de la Cultura, sobre las necesidades que existen. Fotografía, mi escenario Sucre. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, sobre estas que existen en el Teatro Otrasabrero, un ambiente muy diferente, que va a ser parte de muchos espectáculos que nos acercamos. Estamos cercanos a Gabriela Saonero, directora de Cultura. Gabriela, muy buenos días. Estamos en vivo a través del Canal de Cultura, la red informativa. se ha lanzado el domingo de peatonalización si son las actividades que estamos lanzando en el domingo de peatonalización también hemos hecho la presentación de esta obra que es Bayel Guerrero a cargo del escritor Fernando Suárez, escritor e investigador y bueno con actividades importantes que se van a tener el fin de semana a cargo de lo que va a ser la danza porque estaremos presentando tango, estaremos presentando nuevas agrupaciones también en torno a lo que es la música urbana estaremos pues se ha lanzado también una convocatoria muy interesante para lo que es danza y fotografía entonces invitamos pues a la población a que pueda participar el domingo y bueno estar presentes también con todas las actividades y no perderse este aporte que se está haciendo hoy día con una novela muy interesante histórica también a cargo del del historiador Fernando Suárez quien nos da en este marco de lo que es el Bicentenario también una nueva propuesta acerca de la historia que ha vivido nuestro país para la independencia así es Fernando Suárez siempre en trabajo investigativo de historiador Gabriela se viene el solsticio de invierno que se va a hacer que se está organizando de que manera va a apoyar la alcaldía esta importante actividad bueno estamos sin lugar a dudas ya con todos los preparativos listos para vivir el solsticio de invierno estaremos haciendo parte de lo que son los traslados a la población que se va a dar cita en la región de Chataquila donde estaremos pues presentes con música con danza platos tradicionales se tiene ya destinado una área de camping también porque este es un santuario donde se van a revivir los rituales ancestrales de las diferentes comunidades y un encuentro sin lugar a dudas con nuestra cultura y con como un intercambio también entre lo que es la música la danza y las tradiciones más importantes en nuestra región ¿qué grupos estarán presentes? estaremos con grupos de sicuris estaremos con grupos de las comunidades de punilla y de los alrededores estará también la danza estaremos con charangueadas estaremos viviendo una velada artística cultural acompañado también de productos tradicionales van a estar productoras y vendedoras también de las comunidades así que sin lugar a dudas será un encuentro y una fiesta cultural a partir de las 10 de la noche la gente ya se ha hecho haya anotado la disposición de los nombres los espacios también para que puedan trasladarse y bueno estar desde las 10 de la noche compartiendo con nosotros en una velada excepcional y abril con mucha tristeza lo hemos visto han llegado a las vistas nacionales y nuestro teatro 3 de febrero está muy muy mal presentable decimos así como canal de la cultura hemos podido apreciar primero que las butacas están muy mal están segundo la boca de telón con mucha preocupación y tristeza decimos y nos da pena ver el inicio de una obra de teatro que parece no sé ¿cuándo se va a hacer algo Gabriela? ¿dónde van esos fondos que se cobran por cada elenco de teatro para la presentación? para información de todas y todos todas las recaudaciones que se realizan van a la cuenta única municipal sin embargo estamos trabajando las acciones para hacer el mantenimiento estamos ya con la aprobación de nuestro intra donde estamos preveyendo varios aspectos sin lugar a dudas la conservación del teatro un teatro patrimonial y además con la presencia que tiene no se la hace con gente que o sea tiene que ser gente especializada entonces estamos trabajando una de las acciones primero ha sido el mantenimiento el teatro está pintado hemos estado haciendo acciones de mantenimiento al interior sin embargo hay mucho que realizar en lo que es el teatro hemos estado sin embargo potenciando de que nuestros artistas puedan presentarse en mejores condiciones lo estamos trabajando y lo vamos a mejorar la boca del teatro ¿cuándo estaría Gabriela? no yo no podría darte una fecha Arturo o sea yo no podría darte una fecha porque sería irresponsable parte nuestra sin embargo porque tenemos que ver cuáles son las dimensiones qué tipo de telones y demás y accesorios necesita para poder hacer las gestiones correspondientes ¿cuántos presupuestos se están beneficianos? bueno nosotros tenemos un presupuesto asignado que emerge de lo que es la ley de cultura que es la asignación del 1% luego de los gastos y bueno cada vez estamos haciendo las acciones para ver que estas acciones de incremento también de presupuesto vayan de la mano también con el sector cultural que en este caso juega el Consejo de Cultura gracias Arturo gracias por tu tiempo gracias Gabriela por tu tiempo hemos conversado con Gabriela Sonero sobre el tema de los domingos de arte de teatralización hemos hablado sobre lo que es el tema del año nuevo andino que se va a llevar a cabo y el tema que estábamos buscando encontrar a la Gabriela lo hicimos con Gabriela hemos hablado sobre el tema del teatro 3 de febrero están muy malas condiciones y a los artistas transnacionales ya no llegan a presentarse en ese escenario es un lugar histórico sí pero está muy descuidado con la información cultural desde la capital blanca de América con los pisos de AMB electrónica Bolivia que lo ofrece transmisión de radio AMFM televisión y equipos de enlaces módulos para transmisiones y torres Arturo Salas en el informe de Sucre la capital de Bolivia contra Gracias.